Me voy a enfrentar a toda mi lista De arañazos y de noches bebiendo de labios suicidas Voy a empezar por darme prisa No me alcance este invierno sin abrigar las heridas Voy a echar de menos, abrazarme entre tu magia y tu vida Arrancar de tus labios las palabras que nunca decías Una casualidad llena de intenciones Voy salvando nuestros sueños, alterando emociones Punto final, lo haré sin reproches Empañando tus cristales bajo una lluvia de mil mares Voy a echar de menos, abrazarme entre tu magia y tu vida Arrancar de tus labios las palabras que nunca decías Voy a echar de menos, tus secretos contados Haciéndote la dormida El no haber matado, los monstruos que prometía Nos quedó, aquel viaje sin verle Te quedaste, mi libro de cabecera Se esfumó, el volar entre tus piernas Cuida bien, no me sueñes con cualquiera Te quedaste, mi libro de cabecera Te quedaste, mi libro de cabecera